Once padres de familia iniciaron una huelga de hambre en los exteriores del Colegio Mejía. Piden que sus hijos sean reintegrados al colegio una vez que salieron en libertad el viernes pasado, tras ser procesados por las protestas del 18 de septiembre. Esto se terminaría cuando nos den solución, que nuestros chicos reingresen nuevamente a estudiar aquí en la institución del Colegio Mejía. Mientras tanto, en el interior del Colegio Mejía, autoridades del Ministerio de Educación se reunieron durante más de dos horas con el rector, el vicerrector y el inspector, quienes ayer presentaron la renuncia. Porque me estaban presionando mucho para que entregue lo más pronto posible los expedientes de los estudiantes. Sin embargo, estas renuncias no fueron aceptadas por parte de la subsecretaria de Educación, quien aseguró que solo espera mayor agilidad en las audiencias, en las que los estudiantes tienen la oportunidad de defenderse. Se respetarán los plazos que establezca el colegio y de su lado el colegio también ha asumido un compromiso con el Ministerio de Educación para ventilar de la manera más rápida y con toda la celeridad del caso estos procesos. Según el rector, hasta el momento 58 de los 68 estudiantes investigados ya han pasado por audiencias. Paralelamente a esto, los padres de familia esperan la notificación de la Corte Provincial de Pichincha, que dispone el inmediato reintegro de los estudiantes. Estamos en un ámbito eminentemente educativo, académico y que no tiene nada que ver en un proceso penal con el interno académico. En un estado de derecho, las resoluciones de los jueces están sobre las decisiones administrativas. Andrea Romero, 24 horas.